Juan era un tío, hoy dicen, es que es muy humilde, no es que Juan fuera muy humilde, es que era una persona normal. O sea, nunca fue un divo, o sea, tú a Juan te lo encontrabas tomando algo por ahí, te ponías a hablar de motos y Juan hablaba de motos. Era lo que es un aficionado a las motos, o sea, entonces era una persona que como nunca le negaba un saludo, ni una firma, ni un nada a nadie, pues la gente la apreciaba. Y después también apreciaban el hecho de que diríamos que éramos los pilotos del pueblo, entonces Juan era el piloto del pueblo, a la gente le gustaba, Juan lo daba todo. Hace 20 años nos dejaba Juan Manuel López Mella, el piloto gallego más grande de todos los tiempos. La afición lo apoyó hasta el final, aportando la financiación que los patrocinadores le negaban. Él se lo agradeció, decorando su moto con la frase, gracias a la mejor afición. La verdad es que me gustaba siempre, desde pequeño, que ya andaba en la moto, lo que pasa es que estuvimos aguantando para que no correra y quitarnos ya la cabeza todo, porque podemos, hasta que llegó el momento, como que dejaron correr porque ya no podíamos con él. Date cuenta que yo conocí a Juan, ¿cuándo conocí yo a Juan? Yo creo que tendríamos 10 años, 11 años. En el colegio éramos los dos únicos locos que comprábamos el motociclismo, que valía 5 duros, 15 pesetas o así, o 5 duros, ya no me acuerdo. Entonces, claro, imagínate, las conversaciones eran absolutamente de motos, o sea, todo el día hablábamos de motos, que si la cobra, que si no sé qué. Cuando él, además es que es muy curioso, pues somos del mismo año, pero él iba a un curso por encima de mí, siempre iba a un curso adelantado. Entonces, cuando, bueno, lo típico, que llegas a los 14 años, hostia, a ver si tengo que liar a mi padre que me compre una moto y tal, hostia. O sea, el padre de Juan cedió antes que el mío. El padre de Juan, cuando cumplió los días, que era una moto, que era una moto, y compró la cobra para correr. Pero la mía la compré año y medio después. Me costó más, y fíjate tú que mi padre corría motos, porque mi madre, o sea, hostia, las que había pasado mi madre de novia no quería pasarlas conmigo. A ver, en realidad, a todos nos gustaba la velocidad, pero teniendo en cuenta de que estás en Galicia y de que no hay posibilidades de correr en velocidad, pues, bueno, todos hacíamos motocross, que no nos disgustaba a ninguno, de decir, no, no, este es segundo plato, no. Entonces, como en Lugo, en motocross, y precisamente a principios de los 80, pues se corría campeonato de España de motocross y tal, pues había una cierta afición y a todos nos gustaba. Entonces, el enfoque principal fue empezar a correr en motocross. Corrió en motocross, yo recuerdo dos o tres temporadas, no sé, con exactitud, con la pujcobra. Y a raíz de un accidente que tiene con el día en que estrena una Yamaha IZ 125 y se rompe el escafoides, y que la fractura de escafoides, pues fue complicada y se prolongó la baja, se iban a ser tres meses, acabó siendo seis meses, que acabó siendo todo el año, pues decidimos llevar aquella Yamaha IZ a reparar, a ponerla a punto de motor y tal a Talleres Moreno. Talleres Moreno tenía, pues, dos motos de carreras, digo lo de carreras, porque es muy para entrecomillar, que eran una bultaco y una derbi. Y este señor, no sé, le invita a Juan a probar, pues, con una moto de 80, una derbi 49, pasada 75, una carrera del trofeo señor en La Bañeza. Entonces, Juan corre aquella carrera, una carrera, bueno, donde venían, pues, ya pilotos de toda España, con motos más o menos preparaditas y tal, y hace un tercer puesto, un tercer puesto en la categoría de 80 centímetros cúbicos, y a partir de ahí, que esto fuera en el mes de agosto, pues, ya empezó el formiguillo, y por qué no probar en la velocidad, se puede hacer el campeonato de España. Esto fue en 1984, finales del 84. Entonces, en aquel, diríamos, aquel otoño-invierno del 84, y principios del 85, fue cuando se hace el planteamiento de, bueno, venga, vamos a hacer la velocidad, y qué hay en velocidad para correr, y tal, y para poder empezar. Y de aquellas había las motociclismos series. Se corría con motos más o menos de serie, y había varias categorías, entre ellas la F3, que era para motos de hasta 250 centímetros cúbicos, dos tiempos o 404 tiempos. Entonces, pues, lo típico. Empiezas a mirar, a ver, qué moto me compro y tal, y nos aparece, viendo anuncios en motociclismo, una OSA, una OSA Copa F3, que pertenecía a un chico de Madrid, Ramón Álvarez. Nos ponemos en contacto con él, encaja el precio dentro del poco dinero que había, y le compramos la OSA, el mono y el casco. O sea, todo, y nos vinimos el pa' completo. Nos vinimos para luego con intención de hacer aquel año lo que eran las motociclismos series. En ese mismo año, aparte de las motociclismos series, la revista Solomoto retoma lo que era el Criterium Solomoto, con dos categorías, 75 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos monocilíndricas. Entonces, bueno, pues es una categoría más a correr, tres carreras en el Jarama, ya no como las motociclismos series, que eran casi todas las pruebas en polígonos industriales. Y encima, a lo que es las motociclismos, a lo que es el Criterium Solomoto, le dan el título, entrecomillado, federativo de Campeonato de España Junior. Y pues fue lo que se hizo en el año 85 con la OSA, con la OSA Copa, con publicidad de Ramón. Y deisén, fuera con él para velocidad, que deisaba un motocross, y hay que fuera de mecánico con él en velocidad. Lo que fue cuando empezamos en el año 65. Esa moto fue la primera que se compara, a comprar a un periodista de todo mundo, de Madrid, Ramón Álvarez. Esa moto fue la primera foto, porque en pocos meses se pintara del color de Ram, que eran los colores oficiales que tiñemos. A ver, el patrocinio aparece un poco porque Ram, que era una empresa transformadora de productos lácteos, grande, y tenía una delegación en Lugo, que era lo que era la antigua Complesa, en Nadella. Y bueno, conocían, sobre todo el padre de Juan, que como tenía negocios de frío industrial, pues fue el que más o menos lo conocían y nos dio pie a poder hablar con alguien de allí. Sí, entonces deciden los de Complesa darnos un patrocinio. Patrocinio que eran 20.000 pesetas por carrera, y eso sí, batidos de aquellos de chocolate, todos cuantos quisiéramos. Cada vez que salíamos para Madrid o para algún sitio, como había que pasar por Nadella, parábamos allí, nos daban las 20.000 pelillas, y nos daban el, bueno, el pack completo de yogures y batidos. ¿Y desplazamiento, furgoneta? Sí, furgoneta del padre de Juan, una Ebro. Allí metíamos en la Ebro, iba metida la, lo que eran las herramientas, la plancha del Titanic, que algún día os contaré lo que es la plancha del Titanic, que nos acompañó hasta el 87, la moto, el mono, el poco recambio que podíamos llevar, y las personas que íbamos de aquellas, que íbamos, normalmente iba Juan, claro, lógicamente, iba Javier Ríos, que era el mecánico, iba yo, y iba un empleado de frigoríficos Alfonso, que nos ponía al padre un poco a modo de carabina, porque nos veía unos chavales por ahí y no se fiaba, un hombre que se llama Manolo, que venía con nosotros a las carreras de, diríamos, hacía de chofer, ¿no? Supongo que le costaría al padre Juan su dinero, porque habría que pagarle el fin de semana, pero bueno, allí venía Manolo y eran los que hacíamos. Al año siguiente, dentro del criterium, de lo que era el mismo criterium, se incorpora lo que era la copa Yamaha RD, ¿vale? Entonces, la copa Yamaha se corría con motos Yamaha RD, teóricamente de serie, con un neumático Spirelli y tal, era una copa asequible, desde el punto de vista de que, bueno, es una moto de serie para correr en carreras, no tiene por qué romperse, y te va a durar más o menos toda la temporada con un presupuesto ajustado. Y ya en circuitos, aquella se corrieran Jarama y Calafat. Y lo bueno que tenía es que, en un principio, era igualada, es decir, todo el mundo iba a llevar la misma moto. Claro, en la primera carrera, cuando todo el mundo nos adelantaba en la recta, nos dimos cuenta de que la misma moto pinga, es que aquí pasaba algo. Entonces, bueno, nos empezamos a fijar, a preguntar y a ver, y había truquillos, ¿no?, que se hacían a la moto, que nosotros, como veníamos del extremo norte de España, de Galicia, no sabíamos. En la segunda carrera, cuando llevábamos los trucos como los demás, pues ya se hizo como los demás y se ganaron carreras. Repuestos Martín cedió la moto, cedió una moto para hacer. En un principio, además, claro, Repuestos Martín no nos dejaba ni cambiar el desarrollo. Tenía que llevar, decía, no, no, que no podéis cambiar el desarrollo. Y decíamos, mira que sí, que en el reglamento podemos cambiar el desarrollo, pero no, no, y no le va a afectar a la moto y tal. Estaba un poquito, o sea, un poquito celoso de que fuéramos a hacer algún estropicio en la buena de la moto. En el 87, pues se hace un planteamiento un poquito más ambicioso, ¿no? Es el hecho de que decidimos, bueno, vamos a ver si se puede correr el campeonato de España de 250 centímetros cúbicos ya con motos de gran premio y podemos hacer alguna prueba del europeo que se celebre en España, tratar de buscar alguna inscripción pues a las pruebas del mundial que se celebre al gran premio de España. De aquellas, el mundial podías inscribirte, necesitabas tener licencia internacional y que te dieran y te admitieran la inscripción, ¿vale? Y después salir en entrenos y clasificarte, ¿vale? Hacer el tiempo para poder salir. Entonces, nos volvemos a poner a buscar moto y encontramos una Yamaha, una TZ, una TZ 250, de, esto estamos hablando del 87, del año 86, que había sido de Xavier Cardeluz, piloto de Andorra, que de aquella se había hecho el campeonato de Europa entero con aquella moto. Entonces, se le compra la moto y nos venimos para Lugo con ella. Entonces, en aquel momento nos encontramos que tenemos la moto, tenemos el piloto, pero no tenemos pasta. Y aparece un sponsor, ¿vale? Aparece un sponsor en Vigo, que era un grupo de, era un empresario de Vigo, que tenía una serie de pubs en, bueno, la zona de Vigo y tal, un empresario de hostelería, que nos dice que nos va a apoyar y que nos va a dar un dinero. Y entonces, bueno, ya contamos con ese dinero para hacer el campeonato de España y tal. Conocemos también en Vigo a, a, a una empresa que se llamaba Alfico, que era el importador de, de New Balance y de Umbro para España. Una empresa que gastaba, además, dinero en patrocino, sobre todo en atletismo. Pero bueno, que al, al, al gerente de la empresa, pues, les pareció bien nuestra idea y nos dijo, bueno, yo os voy a apoyar, pues, con ropa, lo que es toda la equipación del equipo y, y bueno, y una pequeña cantidad. También en un principio nos apoya, pues, pequeñas empresas, el progreso de Lugo, dándonos páginas de publicidad. Pero bueno, va, pequeños apoyos. Y de esto nos pasó como siempre. El famoso, el empresario de, de hostelería, al final, no dio nada. Entonces, se hizo toda la temporada con lo que había dado New Balance, lo que íbamos sacando de pequeños patrocinadores, después, bueno, algo de aceites de Belray, que nos, que nos daba algo a través de, bueno, del distribuidor, de un distribuidor que tenían en Vigo, Juan. Y se hizo aquel año, pues, se hizo lo que fue campeonato de España e hicimos dos pruebas del Mundial. Fue el debut de Juan en Jerez, en 1987, en la inauguración del circuito de Jerez, donde hay, hay una anécdota muy buena con Eddie Lausso. En aquella moto, aquella moto que llevábamos era naranja y nosotros llevábamos una ropa que ponía New Balance Usa, New Balance Usa. Entonces, cuando llegamos a Jerez el primer día y nos asignan allí medio box para poner la moto, estamos descargando las cosas y claro, tu veías pasar pilotos del Mundial y como tontos nos parábamos como bobos a mirar, hostia, mira, ahí va fulano, mira el lavado, hostia, ahí está el Cardus, ahí está el otro tal, mirabas así un poco, claro, con las caras que puedes tener cuando llegas al Mundial por primera vez y estás mezclados con ellos. Entonces, pasaba por allí Eddie Lausso y, bueno, vea que llevábamos lo de Usa y nos saluda, nos saluda, hi, hi, nosotros nos saludamos, nos echamos a reír, ja, 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 hostia, el Lausso y tal y al cabo de un rato viene Lausso y se sienta allí y se pone a hablar con nosotros en inglés, claro, nosotros de inglés no teníamos ni idea y, claro, a mí no se me ocurre otra cosa decirle, que se apurre algo decirle, mira, perdona, pero yo quería decirle que no hemos sido presentados o te estás confundiendo y le dije, mira, nosotros no te conocemos, no sabemos quién eres y el tío se llevó a un corte terrible y, claro, Juan y Ríos me dicen, ¿qué le has dicho? Y, joder, le quise decir, coño, que algo y me he confundido y le he dicho que no sabemos quién es y, bueno, después se descojonaba, después todo el gran premio era la broma de que nos hacía falta algo y me decían, aunque es amigo tuyo y tal, fue muy simpático. Pues, por ejemplo, decirte que cuando hicimos el gran premio de Portugal que se iba a hacer en Estoril, pero no había pasado homologación y lo pasaron al Jarama, en septiembre, pues, bueno, tuvimos una serie de averías reiteradas en la moto y nos ayudó mucho este Iván Palacese, que ya se murió, murió precisamente en el año 89 en el gran premio de Alemania en un accidente, se portó cojonudamente porque, bueno, habíamos hablado así algo con él y era un tío muy afable y entonces, oye, pues, ¿por qué no me dejas esta pieza? Vamos, que íbamos mendigando recambio, pero además era final de año y no había un duro, o sea, no había un duro. El año 87 fue un año que salió bien porque se quedó subcampeón de lo que era el criterium bicilíndricas, es decir, solo moto en el criterium incluye una categoría que son 250 centímetros cúbicos bicilíndricas y que estaba abierta a todos los pilotos excepto aquellos que hubieran sacado puntos alguna vez en el Mundial o más de X puntos en el Campeonato de España, bueno, para no meter a los que diríamos eran más o menos figuras en aquel momento y hacer un poco de promoción, ¿no? Entonces, aquel año salió bien y de hecho el máximo rival que teníamos era Juan J. Bravo que corría con una Honda RS que había sido del equipo Ángel Nieto, la Honda aquella, una Honda privada y que era de Motos Castro de Sevilla y estos señores en el año 89 pues nos proponen, oye, veniros con nosotros para correr con otra Honda que vamos a hacer el campeonato europeo entero y tal, ellos aportaban su patrocinador que tenían que era Finamersa y nosotros poníamos un poco de dinero de parte de New Balance y lo que consiguiéramos. Entonces, bueno, pues se hicieron yo creo que pocas carreras del europeo aquel año que fueron dos carreras con la del europeo de Jerez y después fuéramos a Italia, a Vallelunga, al lado de Roma. Después, por problemas económicos no se diera juntado el presupuesto, entonces nos quedamos nosotros y los sevillanos, todos, sin equipo y se trampeó el año 89 pues que si corriendo algunas pruebas de campeonato de España como no teníamos moto que habíamos vendido la Yamaha del año anterior, pues Ángel Suárez Ramilo de Vigo nos alquiló, que yo creo que al final ni cobraría el bueno de Ángel, su Aprilia, que él tenía una Aprilia dos y medio de gran premio para hacer algunas carreras del campeonato de España, se alquiló pues alguna JJ Cobas que JJ y alquilaba motos, bueno, parte de su negocio era alquilar motos para pruebas puntuales, se corrió algunas de campeonato de España de Superbike otra vez con la Suzuki de Ferrero Carrero del año 87, bueno, se fue trampeando la temporada 88. El año 88 Ángel Nieto a través de Educados monta un equipo para ir al Mundial de 250 con dos pilotos, Carlos Cardús que era el piloto oficial con NSR oficiales de fábrica y unas carreras cliente que iban a ir con el kit, había varios kits, el A y el B que proporcionaba onda para sus motos carreras clientes y para eso buscan piloto, entonces se convoca una prueba en el circuito de Calafat y están convocados tres pilotos, está convocado Carlitos Muñoz, está convocado Juan y está convocado Alberto Puig. Vale, cuando se hace la prueba en Calafat pues Carlos Muñoz marca unos tiempos, Alberto Puig pone la moto a su gusto y hace todo tal y marca unos tiempos y Juan es el último en subirse a la moto con las ruedas ya un poco más gastadas y tal y es más rápido que Alberto Puig y la moto se la lleva Alberto Puig y dices tú coño ¿por qué? Dice hombre Alberto Puig aparte de que no era un mal piloto Alberto Puig manejaba mejor porque es de una familia importante de Barcelona y bien relacionada y consigue irse con el equipo Ángel Nieto que yo no lo culpo a él si estoy en su pellejo a mí me pasaría lo mismo las cosas como son entonces esto mismo que pasó en el 89 pasa más para adelante con la famosa onda NSR de Cito Pons hay una prueba para eso y Juan era más rápido que el piloto que se subió y se subió Alberto Puig si en la Superbike se había debutado en el 87 además un debut espectacular nunca había subido en una moto de cuatro tiempos entonces como lo estábamos haciendo bien lo estábamos lo estaba haciendo bien Juan los demás batíamos palmas como quien dice como lo estaba haciendo bien en dos y medio los de Ferrero Carrero que tenían una Suzuki para correr campeonato de España se habían quedado sin piloto que era Tony García su piloto hasta aquel momento pero bueno a mitad de temporada cesó la relación entre ambos decidió dejar bueno decir oye te importa correr con nuestra Suzuki y tal sin mayores pretensiones que subirse y ver como era y coño en la primera carrera ganó las dos mangas en Jerez entonces en aquel momento te planteas que no es una mala opción de hecho en el 88 con estos de Sevilla otro de los planes era correr con la Sonda RC30 el campeonato de España de Superbikes la primera carrera habían llegado las RC30 pero estaban en una caja de cartón y se corrió con las CBR en Superbikes con las CBR600 en Superbikes y se estrenó la onda RC30 en unas 6 horas de Calafat pero una RC30 que era de los de Sevilla y en el 89 pues la intención era hacer campeonato de España de Superbikes y tratar de hacer lo que era ya conseguir una buena 2,5 para hacer el mundial de 2,5 pero se nos planteó un problema y es que conseguir inscripciones en el mundial de 2,5 era muy difícil mucha gente era una categoría que de aquellas pues en un gran premio se presentaban inscritos pues a lo mejor no que sé 45 tíos y podían salir 35 entonces había que estar entre esos había que juntar un presupuesto y era más que nada el tema de conseguir las inscripciones que España más o menos las podías arreglar porque la federación te echaba una mano pero por ahí afuera pues claro era más difícil entonces se plantea otra cosa es decir y por qué no probamos con una 500 y dice joder ¿dónde sacamos una 500? coño Parra el de Sevilla tiene una Honda NSR 500 una 3 cilindros joder se quiere no va a correr y tal a ver si se la podemos comprar tenemos que buscar patrocinador y bueno un poco a la aventura se compra la moto de Parra y se consigue el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de lo que era la Consellería de Industria que de aquellas el consellero era Fernando Salgado de Monterroso y tal y entonces nos consiguió pero un pequeño presupuesto entonces aquel año pues la idea era hacer venga venga europeo de 500 y alguna del Mundial en la primera carrera que hace del Mundial que es en Jerez estrenando la moto consigue una cosa importante y se acaba acaba el 14 consigue dos puntos del Mundial que te dan derecho automáticamente a tener todas las inscripciones de las pruebas del Mundial bueno pues te las otorgan y dices tú joder que hacemos hostia si cuesta lo mismo el europeo que el Mundial o sea los desplazamientos son iguales las pruebas nos íbamos a gastar prácticamente lo mismo entonces se hicieron algunas del europeo porque claro si te coincide que has hecho el gran premio de Holanda y tienes en 15 días el gran premio de Alemania y resulta que hay europeo en Breno joder está ya al lado si bajas a España y vuelves te gastas entonces se hizo eso y se consiguieron los primeros puntos del Mundial como quiera que el europeo y el Mundial al final de costos eran los mismos porque bueno ya los desplazamientos son importantes y tal pues decidimos centrarnos en las carreras del Mundial porque tenía un poquito más de repercusión es decir las del europeo no eran televisadas las del Mundial sí entonces bueno puedes chupar algo de cámara y además fue un Mundial interesante porque se aprendieron cosas a ver la Honda RS no era competitiva es decir no podías estar estaba siempre a 4 segundos y cualquier moto oficial pero había unas 14 motos oficiales y las otras 20 del pelotón eran todas motos privadas entonces pues bueno se trataba de estar ahí en ese grupo y ir aprendiendo ir conociendo circuitos y ir conociendo un poco la competición para poder en años sucesivos pues pues estar ahí adelante y saber lo que se hace y se hizo de aquel Mundial se empezó en Jerez y se corrieron de ahí todas las carreras bueno se hizo casi todo el Mundial menos las menos las del principio y se consiguieran puntos en España se consiguieran puntos en 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 Suecia en Suecia se consiguieran puntos yo creo que al final se habían conseguido puntos en 3 o 4 sitios y en el año 90 hubo un planteamiento de hacer ¿qué hacemos? o sea más 500 con la 3 cilindros ya está bien la experiencia joder ¿se puede conseguir moto de 500? no, no hay solo había las motos oficiales y las mismas ondas 3 cilindros entonces se abre aquello de las de las Superbikes en el 89 había corrido alguna carrera del Campeonato de España de Superbikes pues con la con la Suzuki de motos Parra una GSX-R7,5 y tal y había la posibilidad de hacerse con unas ondas con unas ondas RC-30 entonces Onda en aquel momento pues a través de de Onda España hace un nos vende las motos a un precio a un buen precio y tal y había que buscar una estructura para empezar con el 4 tiempos pues se decide hablar pues con con Tony Gutiérrez Arvizo que tenía algo más de experiencia en estas cosas y buscar un preparador para que preparara la 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 Honda RC-30 para hacer prueba del Campeonato de España de Superbikes y algunas pruebas del Mundial de de Superbikes también entonces en aquel momento la Honda RC-30 no era la moto supercompetitiva que había sido en la época de Fred Merkel pero era una moto muy interesante para 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 correr entonces la moto aquella tiene una preparación de la primera vez la preparó Jan Dollander los de Dolda Honda esto no no estoy completamente seguro llevaba Celia en el depósito es la Honda Celia y en aquel momento pues quien patrocina es Nivea parece por primera vez pero no al 100% no diríamos que era 100% se consigue a través de contactos en Madrid hablar con marketing de Nivea y nos dan parte de un presupuesto de publicidad para hacer eso autoservicio del motorista que siempre estuvo ahí apoyando pues ponía una parte y es una es una onda Nivea que que era la parte de abajo azul y la parte de arriba blanca y aparece bueno aparece algo de dinero de Malboro bueno pero más bien dinero a través de de relaciones de de amigos que conocías que te van dando pequeñas partes de presupuesto para hacer cosas puntuales y ya al año siguiente sin Nivea empieza a apostar se corre el campeonato de España de Superbais que se gana en aquel año con el primer título nacional diríamos absoluto logra ser el primer piloto español en puntuar en una prueba del mundial en Jarama en el 93 y Nivea está súper contenta entonces Nivea está súper contenta y al año siguiente decide apostar por el proyecto decide poner una cantidad importante de dinero y además era un buen año porque resulta que las motos ya las teníamos entonces se ponen los kits de Moriwaki que ya eran los que usaban tal y y en aquel año ese 91 Nivea decide dar un un dinero importante lo que os decía fue un año importante económicamente que sería bueno porque ya tenés las motos Honda España cede una moto a mayores para tener una segunda moto es decir poder hacer las cosas con dos motos que es importante y el dinero de Nivea Juan que era un tipo muy echado para adelante decide en vez de hacer lo que lo que haría una persona normal en aquel momento con menos pasión por las motos que es quedarse el dinero y ganar pasta decide invertir el dinero fueron comprar una Rock Yamaha de 500 Yamaha que el año había cedido había fabricado una serie de motores réplicas de los motores de las Honda de las Yamajas oficiales con la diferencia de que en vez de los cárteres ser de magnesio eran de aluminio bueno pero básicamente lo mismo para que fabricantes de chasis como eran el Sergio Rosset el francés que hacía la Rock y los de Harris en Inglaterra que hacen los chasis Harris fabriquen motos carreras clientes para llenar un poco de la parrilla porque claro seguía la gente seguía corriendo con motos de tres cilindros del año 81 o sea que tenían diez años de diseño encima por mucha evolución que hubiera contra las motos oficiales o sea era fácil que alguno le cogieran vuelta en la vuelta 10 o sea era muy fácil entonces bueno salen esas motos y Juan decidió hacerse con una entonces el dinero que iba a ganar entre comillas decide invertirlo y aquel año se hace en el 92 campeonato de España de superbikes que se vuelva a ganar se revalida el título y se comienza el mundial de 500 con la moto de Nivea no se hacen el 100% de las pruebas ni mucho menos pero se hacen unas cuantas las dos cosas la experiencia es buena y entonces en el 93 bueno pues se decide se decide dejar de lado el campeonato de España de superbikes primero porque bueno no hay posibilidad de conseguir una moto más competitiva ya las el último año de hecho para andar con las Yamajas pues Oscar Rumi el del Tean Rumi que había sido campeón del mundo de superbikes con con Fred Merkel pues nos alquila unos motores un poco buenos para poner en la en la onda para poder estar delante ya en el nacional de superbikes entonces en el 93 pues decide Juan bueno pues vamos a hacer mundial de 500 teóricamente el patrocinador iba a ser la Junta de Galicia a través del programa aquel del Xacobeo del Pelegrín los políticos sí claro los políticos dicen sí sí no os preocupéis nosotros vamos a poner vosotros darle para adelante porque prometen como siempre y al final el Pelegrín como digo yo el Pelegrín fue moroso no pagó entonces el poco dinero que había pues desaparece porque claro correr un mundial de 500 no es cosa barata nos quedamos sin sin dinero y fue cuando aparece la aportación de 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 los aficionados a través de bueno de una serie de 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 cuestaciones populares que bueno Alberto Torreiro un abogado de Santiago pone una cantidad importante de dinero siempre fue un buen amigo pone un dinero importante para continuar gente de todas partes incluso del extranjero iban haciendo donaciones lo que hoy le llaman crowdfunding o sea esto empieza ahí y se logra hacer aquel aquel campeonato donde queda al final el doceavo en la general con el título honorífico de mejor privado de del campeonato del mundo con resultados con top tens en Inglaterra en Jerez en Montmeló o sea resultados que hoy en día saldrías en los papeles todos los días pero de aquellas que si no básicamente si no eras una de las super figuras ni ni te lo ni hablaban de ti los comentaristas en la tele de hecho en su última carrera en el 93 que fue en un en un gran premio en el Jarama cuando la moto revienta porque es que no iba pasada de kilómetros de cigüeñales iba lo siguiente no recuerdo que que cuando leías las especificaciones de de Yamaha de los motores te decía los pistones duran X horas no lo recuerdo a estas horas hay que cambiar esto multiplicábamos por dos muchas veces los cambios porque porque no había no había dinero para cambiarlo y los cigüeñales con los que salió al Jarama ya iban muy pasados de horas de hecho no había hecho el 100% de los entrenos había ido a los íbamos dosificando y en carrera pues yo creo que en aquel gran premio cuando cuando la moto reventó iba iba quinto o sexto pero vamos que cogía al Alex Krivillek iba con la onda NSR delante y llevando pitidos por todas las esquinas o sea porque no estaba haciendo una buena temporada Alex y claro la afición tal claro pero salieron las bielas por abajo además fue un detalle muy curioso porque había pactado con con César Agüí en Padescansi para el lunes hacer una comparativa vale con de las motos de 500 en el en el en el jarama y tuvo que venir un amigo a prestarnos unos tibueñales pasó Pedro para jugar toda la noche reconstruyendo la moto para poder hacer el reportaje de la revista motociclismo del bueno para el número siguiente con la comparativa de aquellas 500 es que la idea no surge de nosotros yo tengo ahí una mezclanza de ideas yo recuerdo primero que aparece una carta en el progreso que la firmaba un farmacéutico de Fonsagrada Ortiz de Galisteo o que creo que era de Fonsagrada no sería de Lugo aunque tuviera farmacia ya firma una carta como diciendo que joder ya está bien o sea este tío haciendo un montón de cosas poniendo el nombre de Galicia en Lugo y ni xunta ni diputación ni ayuntamiento nadie da nada tendríamos que hacer algo entonces Torreiro en Santiago pues y por mediación de otros amigos dicen bueno pues vamos a hacer una una cuestación entonces se dice oye si queréis apoyar a Juan y se da un número de cuenta y entonces empieza a aparecer dinero a través de un periodista de creo recordar que era del progreso de deportes le llamo yo el periodista y dijo oye coño me gustaría conocer a Juan soy un abogado de Santiago y me gustaría tener una charla con él y Juan tardó pues cuatro o cinco días y me viene a visitarme me viene a visitar a mi despacho nos vamos a comer al restaurante y empezamos a hablar del tema me cuenta me cuenta me cuenta y a partir de ahí pues nace una especie de una gran tierna y cariñosísima amistad y nace lo que es una contribución o sea yo me propongo que Juan ese año que era el año 93 que no le falte de nada que pueda terminar el mundial y de hecho había sido el mejor privado en 500 del mundo en el año 93 varios centros de afeizoado renderon y en lugo un homenaje a Juan Manuel López Mella piloto que está a participar no mundial de motociclismo en la categoría dos 500 centímetros cúbicos con grandes resultados pese a dispor de una moto poco competitiva debería recibir que tenía bien y vamos le tienen ayudado incluso toda España cuando no podía terminar las carreras pues hubo una o sea pidieron una ¿cómo se llama? una popular se hizo una recaudación popular y mandaron de Cataluña mandaron de Canarias mandaron de todos los sitios dinero pocas cantidades pero bueno por lo menos se veía que tenían intención de ayudar pero yo creo que creo que surge de Juan de aquello que estás hablando y cómo le agradecemos a esta gente y a alguien se le ocurrió la idea no recuerdo a quién sinceramente pero a quien se le ocurrió seguro que en aquel momento cuando se puso ya está de puta madre eso es como tiene que ser y allí fue la moto en el año 94 en el año 94 pues bueno parece que pintaba un poco mejor porque bueno Repsol decide apoyar a apoyar a Juan no lo apoya con el 100% del presupuesto vale o sea cubre una parte importante del presupuesto y bueno pues empezó o empezó a haber movimientos para tratar de conseguir todo el dinero claro como todo el dinero no se dio conseguido pues ahí aparece esa moto pintada entera de de Repsol de Repsol también fue un año que ya la Rock tanto la Rock como las Harry's empezaron a no ser competitivas porque claro esto va evolucionando y piensas que son motos que se hacen en el año 91 y estamos en el 94 tienen tres años el recambio nuevo hasta escasea porque bueno Yamaha ya no fabrica todas aquellas cosas y pero bueno se trata de hacer un mundial digno y hay la suerte mala suerte para Kevin Swann porque yo creo que perdió aquel mundial por esto que se pega un un buen golpe Swann se fractura los brazos y entonces los de los de Suzuki y cuando es el gran premio de Europa en Montmeló se lo ofrece a Juan Juan prueba la moto a los cinco o seis días de haberse roto de haberse roto un brazo de hecho llevaba una placa y tornillos y el brazo inyesado y y decide correr aquella carrera como no te dice oye quieres correr una moto con una moto oficial o un gran premio y dices tú sí vamos yo creo que hasta con hasta sin brazos dices que sí y fue cuando corrió aquella moto con o sea aquel gran premio con la moto de Lucky Strike de Suzuki bueno estaba nervioso y a la vez hacía cuatro días y se había operado un brazo hasta dos días o sea que tenía roto el brazo a un corrión no sé si se ve en aquella foto de allí que tiene el brazo vendado porque hacía cuatro días que se había operado del brazo había roto el brazo y claro lo que pasa es que no podía perder esa oportunidad no quería perderla que además no estaba para poder correr no estaba no fue el momento adecuado pero no quería perderla y en el 95 se instauró una categoría que se corría paralela al campeonato del mundo que eran las Thunderbikes que eran motos de 600 derivadas de serie lo que sería un poco parecido a lo que hoy sería Super Sport pero con reglamentación Super Stock es decir las motos muy de serie con neumáticos de serie no neumáticos de carreras neumáticos de serie obligatorios los frenos de disco de serie una serie de limitaciones para tratar de que fueran más o menos económico igual entonces esto se corría después de la carrera de 500 se corría como se corró y la Rookies Cup se corría esto y era una categoría que tenía una cosa buena y es que tenía un premio de un millón de dólares para el ganador One Million Dollar Thunderbikes entonces la historia fue coño podemos correr esto esto se puede ganar si se puede ganar esto y tenemos el millón de dólares para el año que viene pues hay un dinero puedes moverte de otra manera y vienes de ganar esto y ese era el planteamiento a ver esto lo ganamos se consigue el dinero se consigue repercusión y viene el 96 Dios dirá corre aquella carrera y y a los cuatro días se muere no hay más Música Juan Manuel López Mella murió un miércoles 10 de mayo de 1995 en un accidente de carretera cuando se dirigía al circuito de Calafat la noticia de su pérdida despertó un profundo sentimiento de dolor en los aficionados que lo apreciaban y respetaban por sus cualidades deportivas y su honor especialmente en aquellos que conocían su gran calidad humana era un tío cojonudo cojonudo o sea cojonudo o sea yo no hay día día que no me acuerde de él o sea de verdad se los corta tío y Gracias por ver el video.